Vamos a empezar este episodio con un ícono del periodismo mexicano que para mí y para mucha gente, estoy seguro que se acuerda ir camino a la escuela o al trabajo y escuchar la voz de esta personalidad que es único, es una persona que le gusta cuestionar, que le gusta encontrar la verdad, su verdad y todo el tiempo es una bala y tengo la fortuna de llamarlo amigo, tengo la fortuna de que esté cerca de la familia y la verdad es que a mí me llena de emoción tener a esta personalidad tan grande hoy aquí en Mi Mejor Error, Don Pedro Ferris de Cone. Me encanta estar con ustedes, con tu público y contigo, con tu familia y cercano como dices tú, hemos tenido ese privilegio de estar juntos, tu familia y la mía que quiero mucho. Te lo agradezco infinitamente y bueno pues ahora sí que Mi Mejor Error es un podcast y es un espacio para pues aprender de los errores, de los errores de los demás y es un lugar de inspiración. Entonces, qué mejor que tú que tienes toda esta experiencia, todo este recorrido por decirlo de cierta forma, que aparte, indagando un poquito, me entero por ahí que estudiaste ingeniería civil en Iberoamericana y después hiciste una maestría de matemáticas y luego acabaste siendo la voz de muchas personas, el cuestionador de muchas situaciones de México, de nuestro país. Entonces, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo funciona? Yo creo que ahí viene uno de los primeros errores que son, muchos de los errores que cometeron la vida se hacen por falta de experiencia porque no has transitado por ella y entonces te equivocas. Y uno de los errores yo creo que más maravillosos que me tocó cometer fue el hacerle caso a mi papá. Ok, que me imaginé exactamente que tu papá tenía mucho que ver porque bueno, tu jefe era... Él, 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 o sea, mi padre fue, para los que no están familiarizados con la primera generación de comunicadores, fue la de mi padre y él fue, digamos, en su momento el hombre más famoso de México. El de los 64 mil. Sí, y el mundo nos vigila y andaba persiguiendo marcianos cuando, cuando pues había, había en, en aquel tiempo una absoluta filosofía de que éramos los únicos seres que habitábamos este universo. Y él me dijo, mira, dijo, a la edad en donde empieza uno a, él decía, la edad de merecer, ¿no? Me decía, ¿y qué va a ser en la vida? Mira, y yo le dije, pues este, pues yo, yo quisiera ser como tú. Dijo, no, mi hijo. Mira, hay un principio, nunca segundas partes fueron buenas. Ok. Wow. Entonces, si nunca segundas partes fueron buenas, yo pienso que tú lo que debes de tomar es tu camino, no el mío. Y, y, y vete por tu lado, ¿qué te gusta? Dije, pues me gusta diseñar y hacer rayitas y todo. Y entonces, este, dice, pues estudia, pues algo que tenga que ver con él. Y le digo, pues sí, me gustaría ser arquitecto. Dice, no, no, ¿por qué no mejor te metes a algo más profundo que te metes en la ingeniería? Y decía yo, pero es que yo soy muy malo para las matemáticas. Bueno, si eres malo, pues demuéstrate. Ah, caray. Que eres bueno. Y entonces métete a estudiar eso. Y me metí. Y, y llegué a la, a la universidad. Me encontré un amigo en la cola. Ajá. ¿Qué onda, men? ¿Qué onda? Y, ¿qué, aquí es ingeniería? ¿Sí? Ah, pues, huélate. Y me cuelo. Y no sabía si me había metido en ingeniería mecánica, eléctrica. Este, biomédica. Y resulta que él se había formado en ingeniería civil. Civil. Y yo lo que quería era ingeniería civil. O sea que, de, de entrada, de entrada, me metí a la cola. Te metiste a la cola, pero aparte a la buena cola, porque malo. Era la que yo quería. Exactamente. Que finalmente acabó siendo la cola que yo quería. Pero, en fin, el hecho es que me meto ahí y, y, y empecé a estudiar, y empecé a dar cuenta de que era yo, pues, este, muy inconsistente. Ok. ¿En serio? Sí, sí, malo. Malo, porque, pues, me gustaba más el relajo. Claro. La universidad que las clases de la universidad. Sí, o sea, este, vete a, con los cuates de farra y esa era la parte bonita de la universidad. Entonces, este, pues, me aventé la carrera del indio, porque, porque reprobaba yo materias, pero después llegaba verano y había cursos de verano. Y decía yo, no, pues, ahora sí voy a estudiar. Entonces, estudiaba y las pasaba. Y así, entonces, la carrera la hice como de emoción, como un mission impossible. Así es. La acabaste completita. La acabé completa, sí. Pero después hiciste una maestría en matemáticas. No, fíjate que no. La hice antes. Ah, caray. Y te voy a decir por qué. Cuando yo termino la preparatoria, estalla el movimiento de 68. Wow. Sí, cierto. Y en aquel tiempo, ¿quién era el comunicador de México? Mi papá. Mi papá. ¿A quién atacaban los estudiantes? Totalmente. A mi papá. Que mi papá, pues, era un hombre que tenía una base universitaria tremenda. Entonces, se la pasaba peleándose con Luis Echeverría para decir lo que había que decir en los medios. Que era mucho más limitado que lo que hoy es. Sí, muchísimo. Y además, mi jefe acabó rompiendo con Echeverría. Y en aquel tiempo, pues, cuando se siente que una noche nos aventaron unas bombas Molotov a la casa. Y llegaron agentes de la Policía Federal y nos hicieron dormir en el suelo a toda la familia con los colchones sobre las ventanas. Entonces, mi papá dijo, pues, esto no es posible. Entonces, empezó a sacarnos del país. Ok. Entonces, salió mi mamá, salieron mis hermanas, salí yo. Yo acabé estudiando en un internado en Suiza, en Lugano. Y ahí había la opción de estudiar un máster en matemáticas. Y lo tomé. Entonces, lo tomé, tomé un... O sea, el curso de maestría en matemáticas y tomé estudios económicos de Europa. Que en aquel tiempo eran muy interesantes porque tenían que ver con la ruptura del capitalismo con respecto del comunismo. Y nos tocaba debatir con estudiantes en la Universidad de Moscú. Wow. Y en Berlín, con la división de los dos Berlines. O sea, era realmente muy intenso Polonia. Me tocó ver la Polonia de Wozniak Jaruzelski en aquel tiempo cuando... No, no, no era nada. O sea, vivías, vivías del lado, pasabas del lado del comunismo y era... Te lo voy a poner para describirlo. Era como un mundo en blanco y negro. Ok. No había glamour, no había color. Las mujeres no se pintaban los labios, no se maquillaban, no se peinaban, se ponían una mascada. Las calles eran sórdidas, frías. No había comercio, no había escaparates en las calles, no había nada. Entonces, ese Moscú de la época de Leonidas Peresnev me tocó conocerlo como estudiante, me tocó conocer Charlie Checkpoint en la puerta de Brandenburgo. Sí, sí, sí. Y vivir todas esas cosas. Y qué cañón vivir las dos cosas, ¿no? El blanco y negro y vivir a color. No, imagínate, pasabas de un Berlín al otro y era un Berlín, diría hasta decadente, con un Berlín prácticamente monacal, ¿no? O sea, era la Edad Media contra... Y además... Contra la revolución. Contra una revolución que estaba dando en el mundo porque la sociedad estaba evolucionando. Entonces, se convirtió para mí en algo muy importante, muy interesante. Y ahí aprendí una lección, fíjate. Ahí cuando llegó uno de mis primeros exámenes de matemáticas de ecuación de segundo y tercer grado, entonces llegó un doctor inglés que nos daba clases de cálculo, Dr. Guerrero. Ok. Qué buena memoria tiene. Sí. Y me dijo, lo dijo al salón, Well, guys, I'm going to have to take my lunch because it's a snack time. Entonces salió, y cuando se salió, yo dije, pásame la tres. Y ya tienen la cinco. Yo veía que todo el mundo como que se retraía y no me comunicaban su ardor. Y yo decía, pues, ¿qué pasó? Y uno de mis compañeros me dijo, oye, yo vengo aquí para probar mis conocimientos, no los tuyos. Ups. Porque yo lo que le decía es, pues, yo ya tengo la uno. Ya te las paso. Tú pásamelas. Tú pásamelas. Y entonces, ahí hubo un choque cultural en donde me di cuenta de que copiar era malo. Claro. O sea, no era bueno. Sí, 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 es muy real. Y aprendí una lección. No vuelvas a hacerlo. Porque me lo pudieron haber dicho 80 profesores, no hubiera hecho caso. Porque es la competencia del profesor que cacha al alumno. Claro. Pero si un alumno, cacha a un alumno y le dice. No está bien eso. Yo no vengo a eso. No sé tú. Ups. Y te pones a pensar y dices, ¿a qué vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Totalmente. Y eso fue una lección de vida. Bueno, total que acabé, acabé todo. Yo salí de la prepa en el 68, estuve hasta el 70. Y en esos dos años recibí másteres en matemáticas y me regresé a México. Y empecé a estudiar ingeniería. ¿Y dónde hace la transición de ingeniería a... Comunicación. Comunicación. Pues yo me... Yo tenía el gusano, ¿no? Como lo tienes tú. Claro, tenías una gran escuela. Tenía una gran escuela. Entonces había veces que incluso me salí de la universidad. Porque trabajaba yo con Juan Ruiz Gili. Como reportero eventual. Y me salía yo a cubrir notas. Y a veces me salía de exámenes de mi carrera para ir a cubrir una nota. Porque era tipo como hoy mi hijo, por ejemplo, que trabaja en Bienes Raíces. Pues era tu papá y entonces eras el chalán, ¿no? De a ver, jálate y cubre esta nota. Sí, pero yo iba... Y yo no le decía a mi papá que iba. Ah, ¿por qué? ¿No hubiera estado de acuerdo o qué? Pues porque como habíamos tenido el acuerdo de que yo no... Ok. Entonces, pues yo me hacía mis buscas y cuando me di cuenta, pues ya estaba yo adentro. Hasta adentro. Y cuando se dio cuenta mi padre, pues también ya estaba yo hasta adentro. Claro, entonces ya no había... No hubo para dónde. Ok. Para no hacerte el cuento largo, cuando termino mi carrera, o sea, ya mis carreras, me caso a los 27 años y tenía yo constructora, tenía yo una empresa de estudios de ingeniería, tenía una... O sea, sí aplicaste la ingeniería. Sí, sí. Sí, estuviste, ok. Sí, estuve y me di cuenta de que me aburría. Entonces, un día llegué con mi esposa, jovencitos, los dos y mi mujer muy linda, que me ha apoyado toda la vida. Dije, tengo una noticia mala y una buena. Dice, a ver, dame la buena. La buena es que voy a ser reportero. Ok. Y la mala es que voy a dejar la ingeniería. Entonces, puso a llorar. Y me dice, ¿y de qué vamos a vivir? Claro. Y le dije, pues no sé. Ya veremos. Ya veremos. El sueldo, te imaginarás el sueldo de reportero en aquel tiempo. Este, pues era nada, ¿no? Pero... No, y más con la sombra que traías, ¿no? O sea, tú traías un dedo apuntándote. Sí. Y era yo, debe de reconocerlo, era yo como el consentido de mi casa. El único hombre. Mi madre me consentía muchísimo, mi padre me exigía mucho, pero al mismo tiempo, pues también me impulsaba mucho. Y, pues, para no hacerte el cuento largo, me metí de lleno y empecé a tumbo tras tumbo, ¿no? Me corrieron de Telesistema Mexicano y Televisa. ¿Por hablar? Por hablar. ¿Qué siempre ha sido tu problema? O sea, la, 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 cómo lo digo, la censura, ¿no? El que normalmente tratan de que no hables. Hay un, hay un, en la tele, hay mucha, mucha mímica. Y cuando un camarógrafo te está tomando en un estudio y te hace así, lo que está diciendo es, alárgate, porque la nota no está lista en el video, porque no puedes entrar. Entonces, yo en lugar, por lo general lo que solían hacer era leer otra vez la entrada y darte, meterte en un jardín, ¿no? Ajá. El jardín es leer y comentar sobre lo mismo hasta que te dicen, ya está, entonces, vamos con nuestro reportero, fulano y tal. Y entonces yo, a la hora de alargar, decía mi punto de vista. ¡Ups! Y entonces, este, me empezaron a decir que yo no tenía por qué dar mi punto de vista. Porque yo estaba ahí para decir las noticias. Y decían, ah, o sea, para leerlas. Sí, para leer lo que te escriba. Y ahí, ya no me gustó. Empecé a lanzar mis opiniones. Y llegó un momento en donde llegué un día a trabajar y me dijo, Fernando Alcala, que descanse en paz. Me dijo, oye, te tengo dos noticias. Seguimos con las dos noticias. Una buena y una mala. A ver, pues dame la mala. La mala es que hoy es tu último día, trabajar aquí. Y la buena, dice, la buena es que te queremos mucho. Pero pásenla de este lado, por favor. Y me corría. Y de ahí empecé a... Estuve trabajando en Canal 13, trabajé en Canal 11. Trabajé en... Después en lo que fue Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Ahí en la época de López Portillo. Empezamos a trabajar de manera conjunta López Dóriga y yo. Y ahí nos hicimos grandes amigos. Tuve grandes amigos en aquellos momentos de juventud desenfrenada total. Desenfrenada. Y este... Y yo... Es cierto que yo era el más fresa. ¿En serio? Sí. Oye. Pero, a ver. Cuando... Tú tomas la decisión de... Porque, a final de cuentas, aquí es... Estás buscando llenar un propósito. Estás buscando llenar un lugar que a ti te quema. ¿No? El hablar, el comunicar, el decir las cosas como son, como tú crees que son las cosas. Hoy, después de toda esta trayectoria que tienes, que ha sido estupenda y ha sido de altas y bajas y éxitos y fracasos, ¿Crees que ese propósito o esa meta se ha cumplido de la forma en la que esperabas que fuera? Sí, hasta cierto punto. En alguna ocasión yo llegué a pensar que yo ya me podía morir. Ok. Porque mi misión ya la había yo cumplido. Y... ¿Qué era? Que México se democratizara. Ok. Cuando yo vi el final del PRI y el principio del PAN, no por ser panista. Sí, por un cambio. Sino por un cambio, yo dije, ya. Ok. Lo logré. Porque, hay que decirlo y además sin tapujos, mi objetivo era sacar al PRI del gobierno. Ok. Como periodista. Wow. Muchos enemigos. ¡Ah! Todos. Todos me deseaban tantas cosas que, pues a veces, este, volteaba yo para todos lados y los gobernadores iban en contra de mí, los diputados iban en contra de mí, los senadores iban en contra de mí, el presidente iba en contra de mí, este, pues todos. O sea, yo soy un amigo, híjole, Daniel, amigos, amigos, amigos que yo pensaba amigos no resultaron serlo. Uh-huh. Otros que no pensaba amigos resultaron serlo. Ok. O sea, en la vida también ahí vas entendiendo que, o sea, yo tengo un altísimo grado de aprecio por la amistad. Yo soy un, como amigo yo creo que debo ser muy aburrido porque soy demasiado, demasiado, o sea, pienso que soy demasiado leal con mis amigos y lucho hasta lo que sea por ellos. Pero luego me he dado cuenta en la vida que no es así como la... Bueno, no tienes que dar para esperar, ¿no? Uno tiene que dar. Totalmente. Ya, ya si recibes o no, pues ya es otra cosa. Pues ya. Ya. Ya no está en ti. Eso ya es el acaso. Exacto. Sí, pero yo creo que dentro de mis muchos, muchos errores, pues yo creo que también tenemos que hablar de eso, ¿no? Uno de los graves errores que cometí en mi vida fue que esa pretensión por ser justiciero y bronco y todo me hizo refugiarme en mi ego. Claro. Porque eso era lo único que tenía de mi lado. O sea, a veces me tendían la mano para, pues para dialogar, para entender y yo... No. Cortaba y cortaba y cortaba y pues llega un momento donde decíamos, pues este pat es intransigente, es intransitable. Almighty. Y esa almightyness me afectó mucho porque me llegué a creer, me llegué a creer que, pues sí, que yo era un factor de... Equilibrio en el país. Wow. A mí me tocó, pues hacer que algunos hombres que pretendían la presidencia perdieran, como es el caso del que hoy es presidente, que me tocó luchar en contra de él en dos ocasiones. Y pues en dos ocasiones lo vencía, la tercera pues fue al revés, ¿no? Y ese poder que tenías en ese momento como periodista y que te cegó de alguna forma a este ego, ¿cómo se le da la vuelta? Cuando te dan la vuelta. Ah, ocho. Cuando sientes que la gente te da la espalda, cuando te sientes amenazado, cuando te sientes arrinconado, cuando te sientes solo. Y entonces ahí tienes que tomar traguitos de humildad y de tolerancia y entender que... A mí me lo dijo mucho, yo soy mi padre, lo que pasa es que a lo mejor no lo alcancé a escuchar. Me dijo, en la vida hay que estar preparado hasta para tener éxito. Totalmente. O sea, hasta para eso. Totalmente. Porque ve a los que tienen éxito, que no tienen preparación, ahí tienes un boxeador que se convierte en campeón mundial de peso en bosca. Y la francachela y las viejas y las drogas y el dinero y aviéntale y los amigos y a la hora de que se acaba la gloria. Que no hay un porqué, ¿no? Y aparte muchas veces las cosas llegan tan rápido que no te las esperas. No, no llegan a lo mejor los momentos en los que no estás tan listo para eso. Correcto. O sea, si todo esto me hubiera llegado hoy a mis 70 años, a lo mejor lo hubiera entendido mucho mejor. Pero me llegó en un momento en donde mi vida era poca madre, ¿no? Claro. Y tenías aparte, o sea, no te decían que no. Al contrario, ¿no? No, al contrario. Me gustaba hasta cierto punto ser un hombre temido. Wow. O sea, qué difícil reconocerlo, ¿no? Digo, años después, madrazos después. Muchos golpes después y muchas experiencias. Y fíjate lo que es la vida, ¿no? A mi edad estoy aprendiendo cosas, ¿no? Claro. Y tomando mis dosis de aceptación y de ver la vida con optimismo, porque esto te puede llevar a la amargura, ¿eh? Totalmente. Te puede hundir. O a la depresión o a la incomprensión. Es que a mí nadie me comprende. La víctima. La victimización. La victimización, pero no. O sea, el que se rince, lleva. Claro. Y aquí el que tenga miedo a los fantasmas, que no salga en la noche porque esto es así. Entonces, en este juego me ha tocado evaluar, ya tu pregunta original, te diría que no he acabado de cumplir. Ok. Con mi objetivo. En otras palabras. Porque todavía yo creo que tengo peleas por escenificar y objetivos a perseguir. ¿A quién es la persona que más le has aprendido? ¿Y por qué? O sea, puede ser para lo bueno o para lo malo, ¿no? Porque muchas veces tienes, siempre lo hablamos de esta persona es un modelo a seguir porque hace las cosas bien. Pero también existe el otro lado. Esta persona hace las cosas muy mal que ya le aprendí lo que no quiero hacer. ¿Para ti quién sería esa persona? Yo he tenido, así, amigos, 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 uno. Ok. Que me dejó. O sea, me dio la espalda. Era como, no era mi amigo, era casi, casi mi hermano de sangre, ¿no? No nos hicimos un examen de ADN, pero habría sido igualito. El problema que él tenía es que es extremadamente rico. Es uno de los hombres más ricos de México. Y me enseñó todo lo malo que puede ser el dinero. Wow. Todo lo, todo el exceso, todo lo que supuestamente puedes conseguir con el dinero. Entonces, eso me rompió algunos de mis limitaciones mentales. Ok. Y yo llegué a pensar que a través del dinero se podía conseguir todo. Claro. Todo. Y que no había límite, aparte. Y no había límite de dinero. Entonces, este, eso me hizo aprender otra vez por el lado malo, ¿no? Sí, porque tienes razón. Muchas personas preguntan, ¿quién te ha inspirado? No, pues te puedo hablar de quienes me han inspirado, por supuesto. De hecho, él, que me hizo tanto daño. Por supuesto. O que yo me hice tanto daño a través de él. Correcto. Sí, exacto. No fue su culpa. Fue tu culpa. No, no, fue mi culpa, por supuesto. Entonces, también me hizo capitalizar, ya que estamos hablando de dinero, la parte buena que te lleva a ese aprendizaje. Claro. Y capitalizar de ese error. Y capitalizar de ese error. Y llegar a la conclusión que en la vida el dinero es un juego y es un medio para vivir, pero no para ser feliz. Correcto. Correcto. ¿No? Y expone muchas cosas, ¿no? Si eres un hijo de la fregada, te va a exponer que seas un hijo de la fregada tres veces más. Si eres una persona dadivosa, te va a exponer que seas una persona 100% dadivosa. Entonces, creo que el dinero lo que hace es que subraya o, ¿cómo lo digo? Enaltece lo que es tu esencia. Sí. Y si eres buena persona, te va a llevar a las estrellas. Y si eres mala persona, te va a llevar al suelo. Eso es lo que yo creo. Oye, aunque seas buena persona, porque yo nunca me he conocido a ser un hombre de déspota. Pero ahí lo entiendes. Hoy lo entiendes. Hay personas que no. Ah, no. No, bueno. Porque si es bien. Y no saben que con un centímetro cúbico de un coágulo. Exacto. Hasta luego, ¿no? Exactamente. Eso está cañón. Eso está cañón porque la vida es un tránsito en el que venimos aquí a aprender. Total. Total. Amar. Y dentro de las lecciones, si sabemos capitalizar lo que las lecciones te dan, pues venimos a este mundo a superarnos. Total. Ahora, yendo a ese punto, mira que salió de rebote porque tú viviste en el 85, en el temblor del 85, algo que no creo que se lo desees absolutamente a nadie en la vida. El estar enterrado, el que hayas ido a trabajar una mañana, muy feliz, hacer tu chamba como todos los días. Y de repente, de un momento a otro, el coágulo de un... Venga pa'l suelo. Y venga pa'l suelo y se te cae la radiodifusora y estás... Digo, y si lo quieres adentrar, pero creo que hubo un antes y un después de ese momento. Y a pesar de lo que me estás platicando hoy, creo que el después, esa experiencia... ¿Cómo lo digo? Esa experiencia, ¿para qué te sirvió? Para vivir, para vivir el resto de mi vida porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero sí estaba yo en un séptimo piso en un edificio transmitiendo un programa y me caí hasta el suelo, hasta la rampa del sótano. Madre. Me caí, pácale. Y me empecé a morir. Me cayó así todos los cascajos del edificio encima, me quedé sepultado. Y me di cuenta que me iba yo a morir a los 34 años. 34 años. Sí. Y me empecé a resignar a la muerte, me empecé a entregar a la muerte. ¿Consciente de todo esto? Sí, totalmente. Yo en ningún momento perdí la conciencia. Y hubo un momento en el que dije, pues ya. Ya vale. Pero entonces le dije adiós. Tengo 34 años. ¿Esposa, hijos? Y no he hecho lo que tenía que hacer, estoy dejando a una mujer hermosa, solita, joven, con tres hijos. Tres hijos, ya. Sí, sí, pirinolas. Sí. Y este, y no he hecho lo que tengo que hacer. Dame chance de vivir. No me lleves, ahorita. Y te juro, Dani, que yo sentí así, entre los despojos, sentí algo aquí, una fuerza de mi lado derecho que me dijo, ya te pasó lo peor, ahora busca lo mejor. Eso fue lo que escuché. Sentí a Dios aquí, te juro. No, Dios estaba ahí. Ahí estaba. Porque si no, no estarías aquí. Y me dijo, ya te pasó lo peor, ahora busca lo mejor. En ese momento, la tranquilidad y la placidez de irme se convirtió en una angustia brutal por sobrevivir. Wow. Entonces empecé a rascar como pude para tratar de salir de ahí, me lastimé las manos, pasó todo y alguien por ahí vio que se cayó una especie como de cascadita de arena, que algo se movía abajo y era yo. Wow. Ay, ay, ay. Sí, entonces ahí ya salí. Y estuve, bueno, se me rompió todo, ¿no? No, bueno, mínimo. Estallamiento de vísceras, se me rompió la columna en cuatro, todas las costillas, la frente, la nariz, se me rompió el pulmón derecho. Es un milagro. Un milagro, o sea, yo no podía respirar, llegué respirando con un pulmón y además lleno de cemento. Claro. Sí, 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 o sea, por todos lados. Todo. Y fue una nueva oportunidad que te da la vida para seguir hablando, para seguir comunicando. Me fui a X-Trainings. Y me dio la oportunidad de triunfar, de trascender, de vivir la vida de mi esposa, de mis hijos, de vivir mis, mis subsecuentes errores y aprendizajes y de estar aquí. Wow. Sí. Qué historia, por eso, precisamente, cuando empiezo a hacer la, cómo vamos a poner los mejores errores de Pedro, la cabeza me daba mil vueltas porque son muchas cosas, ¿no? Sí, muchos errores. Y, digo, a final de cuentas, el error te hace, si lo quieres ver, te crece y el error te ayuda a ser mejor. Y el error es también la experiencia del que estás probando algo, del que estás haciendo algo. Si no hay errores es porque, pues, eres ahí un mueble que está ahí sentado y, pues, no te arriesgas absolutamente a nada. Entonces, por eso, porque tú has sido una persona con un propósito, una persona que tiene metas, pues, pues, estás a arriesgar y al arriesgar, pues, hay errores. Hay muchos errores, muchos errores y estos me han enseñado mucho a capitalizar los sentimientos que hacia mí me dan otras personas. Claro. El ejemplo para mí más emblemático en mi vida es mi esposa. Ok. Mi esposa ha sido una especie como de ángel que mandó la vida, que me ha tolerado todos los errores habidos y por haber, todos. Y que me ha perdonado todos los errores y que me ha enseñado a amarla como nada en este mundo, porque yo siento que sin su ayuda, sin su guía, sin su amor, pues, yo creo que yo me hubiera perdido fácilmente. Sí, todos necesitamos. Tenemos 43 años ya de casados. Yo he cometido errores en mi matrimonio y hoy por hoy me encuentro nuevamente cobijado por una mujer que, aceptando todos mis errores y al mismo tiempo todas las lecciones, hoy nos encontramos más vinculados que nunca. Y lo sé, lo sé, lo he tenido en la casa comiendo y lo sé y sí, soy testigo de eso. Sí, sí ha sido, para los seres humanos no hay valor más grande que el valor que vamos haciendo con el amor que te rodea. Totalmente. Y en cuestión de los chavos, de tus hijos, ahí hay millones de errores más, ¿no? Pues sí, porque... ¿Pero cuál crees que haya sido el mejor error con los niños? Porque aparte, dos de los tres se dedican a la comunicación también. Una es diseñadora, que tiene algo que ver, ¿no? Todo como que está... Es creativa. Es creativa y crees que sea, digo, viéndolo a futuro, a tus hijos les deseas la vida que tú tuviste como periodista, no como ser humano, sino como periodista, con esas altas y bajas y que hagan su voz notar. Eso es lo que te gustaría en... Digo, porque a final de cuentas, posiblemente es un error que se dediquen a lo que se dedican, pero posiblemente sea su mejor error porque van a ser la voz de algo o de alguien, ¿no? Lo que yo he tratado es no influir en ellos. No más tantito. No más tantito. No, pero fíjate, por ejemplo, cuando me... Ellos, dos de mis hijos, Nina y Pedro, que tú conoces bien a los dos, se metieron a estudiar comunicación. Ok. Y al año me dijeron, los dos al mismo tiempo, no queremos. No es para mí. Entonces yo lo que pude haber dicho es, pues ya empezaron o no, pues síganle por ahí, terminen lo que empiezan, ¿no? Y yo lo que dije es, pues es su vida. Claro. Yo lo que puedo hacer es apoyarlos en lo que quieran. Ok. Si quieren cambiar, pues cámbienle. Y entonces una se fue a estudiar a Marangoni, a Italia, y el otro se fue a estudiar Relaciones Internacionales. Y yo estuve en la Francisco de Vitoria, en España, y después en México. Y los tres hijos míos han hecho su vida pasando por sus propias aventuras, sus propios aprendizajes. ¿Qué te puede decir un padre de sus hijos? Lo que espero de ellos simplemente es que les vaya bien en la vida, que sea una vida que valga la pena vivir. Claro. Que cuando llegues al final de esta, digas... Lo hice bien. Valió la pena. No lo hice bien todo porque... No, 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 pero al final de cuentas sí, ¿no? O sea, en el recuento de los daños... Claro. Digamos que... Estas son las casualties of war, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ahí están las bajas y las altas y ahí está todo. Pero la vida no es un concurso de éxitos, es un concurso de una mezcla entre lo que tienes como éxito y lo que tienes como fracaso. Claro. Y es un saldo general, es un promedio. Es como el béis. Ok. A un beisbolista, bueno, no le pagas porque todas las pega de Juan. Les pagas por su promedio, ¿no? Por su promedio, por supuesto. Y ahí, pues yo quiero que trasciendan. Y eso es lo que les decía a todos los jóvenes que quiero como tú y como todos los jóvenes que yo sé que llegan y luchan y hacen su esfuerzo y tienen su camino. Claro. He tenido la idea desde hace muchos años cuando era a chavo, cuando tenía yo creo que como 20, 25 años, yo pensaba en hacer un libro. Entonces yo decía, me encantaría hacer un libro donde yo tenga la oportunidad de hablar con gente más grande, con gente exitosa, con gente que ha recorrido ya un camino y que me dé un consejo. Porque muchas veces, y como lo platicábamos hace rato, pues escuchar el consejo del maestro, no siempre. Escuchar el consejo del padre, no siempre. Y la vida te empieza a cobrar la factura, ¿no? Y pensándolo contigo, después de toda esta vida, y pensando que tienes a un pedrito niño, un pedrito hijo, más, más chavo que el que hoy tienes, ¿cuál sería ese...? O sea, si hoy tú pudieras tener 20 años nuevamente, ¿qué harías? ¿Qué consejo te darías? Sería yo más ordenado, soy muy ordenado. Ok, ¿disciplinado o ordenado? Las dos. ¿En serio? Sí, yo soy muy ordenado. No se me hace, o sea, todos los días te despiertas que a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, y estuviste en programa matutino. ¿Has estado en programa matutino? Sí, toda la vida. Eso es disciplina, ¿no? Es disciplina, sí. Sí, pero a veces es en medio de la indisciplina, ¿eh? Ok, ok. Porque desde joven muchas veces llegué en vivo, ¿eh? En vivo, oye, como dicen, ya todo color. Ya todo color. ¿Y qué decías? ¿Sí decías bien las noticias y todo? Sí, sí, sí. A veces se me iba cuando decían Nueva York. Pero sí, digo, he tenido, aparte de la propia vida en el mundo en el que nos desenvolvemos, no es facilita, ¿eh? Eran épocas en donde, pues sí, había mucha disciplina militar en medio de la indisciplina. Claro, eso es... Eso está peor. Eso está peor. Eso está peor porque te permite equivocarte mucho, ¿no? Te permite, más bien, tapar muchas equivocaciones, muchos errores. Sí, y que aparte, llueva, truene, ahora la pegué, ahí tienes que estar. Ahí tienes que estar, claro. Y como sea, hablaban papá, denle un alcacés en este muchacho. Una menta, por favor. Una mentita. Échenle dos hielitos, por favor. Sí, por favor. Pásenle un té. Pero, pues son cosas que vas en la vida capitalizando. Y ya cuando me llegan hoy a decirme de todo aquello en lo que pueden incurrir en errores, pues yo ya pasé por todo. Claro. Ya no me cuentan nada. Y entonces, ¿cuál sería esa recomendación o ese consejo? Le pondría yo más atención al detalle. Ok. Yo veo el macro y no veo el micro. Y muchas veces, bueno, cuando saqué la visa para acá, para los Estados Unidos, saqué una visa O, que es la de Outstanding, quien saqué, ¿no? Y entonces me dijo el agente migratorio, este, ¿cuántos reconocimientos tienes? No sé, claro. Sí, sí. Tres mil o cinco mil. Pásanle unos, ¿no? Para que no tenía yo ni uno. Claro, pues no. Ni un trofeo, ni un diploma. O sea... ¿Qué razón es lo importante? No los guardaba, no... Llegaba el diploma y al ratito ya estaba en la basura. Aparte es un reconocimiento que te dan en ese momento de vida, que no sé realmente qué estabas viviendo. O sea, cuando te lo dan, porque he tenido la fortuna de tener varios reconocimientos. Posiblemente fue un reconocimiento a una parte de tu vida, pero realmente no es un reconocimiento a tu vida, sino es a esa pequeña parte de tu vida. Y posiblemente fue el peor día de tu vida o fue el peor momento. ¿Cuánto fue? Y tú fuiste reconocido y no tiene la misma... ¿Cómo le digo? La misma emoción o sentimiento de cuando te lo dan a cuando tú lo recibes. Aparte los reconocimientos son pequeños accidentes en la vida que te van haciendo duro. Porque sí, pues claro, me reconocieron. Claro. ¿Sí? O sea, ¿dónde está el...? Es como el que es muy rico. Hay un momento en donde el dinero es un fenómeno natural. Entonces, para mí el vivir en el medio... No tenía yo un solo documento que avalara nada. Bueno, métete... Googlea mi nombre. Googleale, ¿no? Pero no mucho, porque te vas a encontrar con muchas broncas. Exacto, exacto, porque no sé si me vas a dar la visa. Entonces, a lo mejor no me dan la visa. Pero sí, este... ¿Dónde están las escrituras de la casa? ¿Dónde está mi título profesional? ¿Dónde está mi cédula de perito en estructura? No, no te vas a vivir. ¿Y sirve hoy? Porque muchas veces nos hacemos de cosas que no sirven y nada más como que tapan realmente la esencia de lo que somos, ¿no? Te ponen todas estas cosas. Es que te pones a vivir la vida en el everyday y llega un momento en donde se te va a documentar el pasado. Yo no soy un hombre que lleve en cárdex las cosas. Exacto. Para adelante. Y eso es bueno, pero no es bueno. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que ni lo veas, ¿no? Totalmente. O sea, eso te... Me gustaría tener. Ok. Me gustaría... Ahora que vuelve a vivir. La siguiente vida dentro. Porque ahorita ya no. Ya no. Me hicieron... No sé si creas en estas cosas. A ver, échale. Yo creo en muchísimas cosas. Me hicieron una vez Ana Cudurier, una discípula de un cuate que vivía en Nueva York. Me hizo regresiones. Ok. Sí, sí, creo en las regresiones, 100%. O sea, creo en muchísimas cosas. Y me hizo tres regresiones en las que viví tres vidas rarísimas. ¿Y están conectadas? No. Ok. O no que creas. O no que crea. Digo por lo que me pude acordar. Una era yo perseguido por un rey. Ah, ok. Esa no. No tiene nada que ver. Esa no tiene nada que ver. Ok, ok. Otra era yo una especie como de... como un arquitecto ahí en el periodo helénico o algo así. Tampoco tiene que ver. Y otra era yo este... Yo creo que vivía en la era de hielo porque no había lenguaje. Ok. Qué increíble, ¿verdad? Qué... Digo. Porque aparte puedes creerlo y puedes basar tu vida en esas creencias. Y al final de cuentas es vivir la vida de la forma en la que tú la quieras vivir. Y eso nada más te harta a ciertas ideologías, a ciertas formas de pensar, a ciertas... Que sean ciertas o no, para ti sí son ciertas. Y que posiblemente te resuelvan una duda o te inspiren o te abran un camino. ¿No? Entonces, por eso creo en todo. Hay que tener la mente abierta. Por eso las universidades se llaman así. Porque la universidad estudia la universalidad. Ok. Y la universidad es... La universalidad es todo lo que cabe en el universo. Claro. A ver, limítalo. Yo tengo un amigo, Carlos Frenk, desde aquí saludo con mucho cariño. Es astrónomo de la Reina de Inglaterra. ¡Guau! Es un genio. Y el otro día, platicando, vamos a hablar de la vida extraterrestre. Y me dice, Pedro, es muy, muy remota la posibilidad de que haya vida aparte de la nuestra. Y dije, a ver, ¿qué tan remota? Dame un número. Punto cero a la menos veintiocho por ciento. Y el universo de este tamaño es muchísimo, Carlos. Y se me quedó y dice, bueno, desde el punto de vista de proporción es poco, pero desde el punto de vista de posibilidad es todo, ¿verdad? Exactamente. Dije, pues entonces... Hermoso. Entonces estamos, ¿no? Y yo creo que si te pones a ver el colmo de las posibilidades, hay un proceso matemático que se llama por reducción al absurdo, puedes por reducción al absurdo llegar a conclusiones que son realmente viables. Claro. De cosas que son absurdas para el hombre común, pero que pueden resultar viables para lo no común. Entonces ahí... Y eso es lo que ha sido tu vida, ¿no? Una vida no común. Una vida... Atípica. Atípica. Atípica, rara. Rara. Dura, ¿eh? Pues, nadie dijo que iba a ser fácil. No. Pero si... Si me dijera Dios, oye, nos rachamos otra vez porque como que no quedó bien. Así que quede, ¿no? Evítala. ¿Sabes qué? Mejor ponme otra cosa, ¿no? Digo, ya... Échame otro reto. Porque sí ha sido una vida azarosa, entendido el azar como esa parte, decían los árabes, ¿no? De lo incomprensible y al mismo tiempo incontrolable porque de repente se te presenta el azar con H intermedia. Y mi vida ha estado llena de azares. Llena. Me... Me ha gustado... La miel y la hiel. Y la hiel. Por supuesto, la hiel la he sufrido. Pero la miel te sabe mejor, ¿no? Pero me ha empalagado. Ay. Ouch. Ahora, eso te lleva a que todos los excesos son malos, ¿no? Totalmente. Para uno, para otro lado. Totalmente. Decía el maestro Arreola, que recuerdo con mucho cariño, decía, Pedro, los excesos son malos hasta en la virtud. Exactamente. O sea, no hay que ser ni totalmente virtuoso porque también eso es malo. Porque también es malo. Sí lo creo. ¿No? Qué rica plática, qué rica el poder picar un poquito de lo que es Pedro Ferriz. Porque muchas veces, pues nada más lo escuchas, ¿no? Te digo que para mí era ir en las mañanas a la escuela y escuchar las famosas efemérides y las famosas... Un día como hoy, de 1953, nació y era estupendo, ¿no? Sí, porque te da un contexto histórico. Pero además escuchar tu voz. O sea, yo crecí con tu voz. Yo crecí todas las mañanas, mi papá ponía el radio y yo iba contigo a la escuela. Y hoy tener la posibilidad de sentarme aquí contigo y platicar, no nada más por lo encimita, sino por lo profundo y lo que nos has compartido, lo que me has compartido. Porque al final de cuentas, mi mejor error es para mí. Es mi laboratorio para yo hacerme una mejor persona. Y si eso ayuda a que los demás agarren ciertas cosas y vivan una mejor vida, puta, pues qué mejor, ¿no? Ya está el reto cumplido. Pero el tenerte aquí, el tenerte cerca, el escuchar tus tantas experiencias y tantas historias que son... No, no acabas. De la forma en la que las platicas, la verdad es que me encanta tenerte cerca, me encanta tener a tu familia cerca. Y ha sido un placer tenerte en este espacio. Pues al contrario, cuando yo supe el programa y cómo lo estaba haciendo, me llamó la atención desde el nombre. Ok. Se me hizo una actitud muy inteligente. Gracias. Muy, porque por lo general el error es tache, ¿no? Totalmente. Es como los romanos decían que la diestra era la destreza, era lo bueno. La justicia es derecha. Y la siniestra, lo siniestro, es lo chueco, lo izquierdo. Ok. Y este, por lo general, pienso que en lo izquierdo, en lo siniestro, no está el aprendizaje. Por supuesto. Y yo creo que ahí está. Ahí está el aprendizaje. Y te platico rápidamente, saco un libro, lo cual me encantaría que leyeras. Ya está por salir en enero del 2022. Y me encantaría que lo leyeras, que me dieras tu opinión como esta persona tan culta que eres, porque eres extremadamente culto. Pero más allá, lo que te hace sentir es el libro. Se llama Atrévete y hazlo. Y es un libro escrito desde mis experiencias a cómo sacar las cosas para rifártela. Para sacar las cosas adelante, para echarle para adelante, para no quedarte conformado o conformista con tu vida, sino constantemente estar buscando los diferentes errores, los diferentes retos, las diferentes cosas que la vida te pone y cómo pasar de ellas. Entonces, me encantaría que lo leyeras, me encantaría regalártelo. Sí, me ha sido un placer. Siempre me gusta aprender de mis amigos. Te agradezco mucho que me concieras amigo. No, por supuesto que sí. Y además, tú ya has hecho algo que yo he querido hacer toda la vida. Ok. Que es un libro. Ah, ¿te ayudo? Sí, mi padre me dejó un... Antes de morir, platicábamos mucho. Ok. Y me dijo, ¿sabes qué, mijo? Tú estás obligado a escribir un libro. Es más, te tengo el título. Yo viví dos vidas. Y en esa narra todo lo que aprendiste en la vida que yo viví. Entrevistando a Kennedy, a Eisenhower, a Jackie, a Charles de Gaulle. ¿Cómo? Y si por otro lado, pues la vida que tú viviste. Claro. Entonces, si escribes algo, yo viví dos vidas, y cuentas lo tuyo y lo mío, y la mezcla, a lo mejor podría resultar interesante. Y no he tenido el reposo para hacerlo, pero lo voy a decir. Hazlo, hazlo, porque se lo debes a tu papá, y te lo debes a ti, y se lo debes a la gente también, porque son historias, pueden ser historias increíbles, que hagas un pequeño cambio en ellos y que, no sé, por medio de conocerlos de esta forma, puedas abrir una nueva forma de pensar. Yo creo que lo tienes que hacer. Es más, si lo has pensado tanto, es más, te reto. Escríbelo. ¿Cómo haces? Escríbelo y vamos, ahora sí que vámonos poniendo al día de cómo vas. Hay una palabra que me encanta en inglés que se llama la accountability. Y creo que todos necesitamos accountability. Quiere decir que tienes alguien que te apoya, pero que te exige. Una esposa puede ser, un socio puede ser, un jefe puede ser, y en este caso yo me voy a convertir en tu socio de accountability para presionarte y que se haga ese libro. Y la acepto con todo cariño. Buenísimo. ¿Dale? Así será, ¿eh? Claro que sí, Dani. Pues muchísimas gracias. Síganos a través de las redes sociales. Vean este episodio nuevamente. Sigan viendo los demás. Todos sus comentarios son súper importantes para nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo, mi Pedro querido. Gracias. Gracias nuevamente. Gracias, Dani. Gracias a todos ustedes. Bye. Gracias. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.